¿Podrán comprar sus entradas la semana que viene? A todo esto, a todo lo que os gusta, las taquillas de semana, por fin se vean, te venden a todo, gracias. Que podía estar uno en bolas a esa época. A mí me ha pasado que todo. A la partida usted ha dictado una acreditación de más. A la ciudad, sí. ¿Sabes cómo es un deportivo esto? Sí, sí, sí. Un deportivo es que es espacio por castigo. ¿Sabes decir igual que es este? ¡Oh! ¡Al palo, al palo, rey! ¡Adu, saco! ¡Vente para aquí, Adu, vente para aquí! Con todos los gallos que están fichando y todos los que tienen ahí, el potorro que va a ver cuando vean que tienen un partido por semana y que encima muchos no juegan. No, es que muchos juegan, el que Van Persie igual no juega, mata, a ver, pero va a cambiar el estilo, ¿eh? Este no puede ser igual una casta en color. Es para que la mano tiene tanto. Sí, claro. Y ya sabes que eso yo no... Porque no me sirve para nada. Y no sé quién hablará. Eh, Kiliquoa. 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 Kiliquoa.